Ahora, Mario Grampi, select your player, no quiero usar al mono, voy a terminar esto, como empezó, con Mario, yeah! Copa especial, la cosa de Donkey Kong, la cosa de Yoshi, la cosa de nadie, y la cosa del Rainbow Road, yes! Esto es tan excitante, hasta los pelos de la espalda se me están gritando, ¿por qué siempre lo ponen en último y por qué hay tantos low-motion? ¿En serio que estoy haciendo todo este lag aquí? No debería haber lag aquí. A ver. Ok, ok, le di a bastante, eso, bueno, ok, cruza a la derecha. Aquí vamos, vamos a ver si logramos quedar en primera vez, esta cosa supone que es más difícil. Ja, ja, adiós, Thor. Ok. Ja, ja, adiós, Donkey Kong. Oh, lo olvidé de aquí, el cruce es a la izquierda. Llega, oh. Uff. Me la inventé ahí porque en realidad no recuerdo haber hecho esto nunca. Me acuerdo haber hecho estas pistas, pero me acuerdo que era contra mi primo, porque él es el que había estado jugando. Y era horrible, porque yo no sabía jugar. De hecho fue divertido, o sea, esas son las cosas que uno, no quiero jugar mal, lo importante es divertirse, supongo. Entonces, es divertido, entonces, no sé, creo que esto es como... Creo que es la primera vez, desde siempre que me paso los Mario Kart, me tienen al 100% con todo, todos y todas y cada una de todas. Entonces, ah. Ah, ¿quién hizo esto? Ok, eso, eso no me lo esperaba. Al menos me están acercando un poquito a la bosa, ¿no? Ok, espéjame un momento. Sí, tengo que mover cosas porque esta idiotez computadora se atenúa a la pantalla cada rato y se ve horrible, entonces no puedo distinguir nada. Ahí está parado un Kikong. Ah, pero darle a alguien. Un par de bananas que no le han dado a nadie. Que yo dejé, estoy seguro que yo las dejé, yo dejé muchas de estas bananas. Ah, mi panza, mi tripa está agujiendo, no está agujiendo, pero me duele. Qué mal, odio estar enfermo. Odio estar enfermo. Especialmente cosas como diapas explosivas, eso. Eso es malísimo. No se lo deseo a nadie. Tal vez sí a alguien, pero... O sea, es algo temporal, por lo menos. Al final no me dio chikungunya, eso es bueno. Ok, pichi. Eso lo tenés bien merecido. Ok, esta vez sí me acordé. ¿Qué dirección va la cosa? Ok. Llegué primero. Ok, sí, no sé, se supone que está más difícil, pero ustedes tendrán todo más sencillo. Terminó en oro la última copa, sería genial. Ahora con otros créditos, ¿cambiará el fondo de pantalla? Lo dudo mucho, porque hay que ser pasado, solo hay dos. Porque si hay un tercer fondo de pantalla, entonces es todo raro, o sea, no lo conozco. Bien, a la cosa de Yoshi. Valle de Yoshi. Yeah, hey. Yo-hey. Yeah. Ah, eso fue un asco. Ustedes son un asco de competidor. Ok, voy a la derecha y después voy a la izquierda. Ok, perfecto. Sí. Todavía recuerdo mi coso. No es el mismo, sorgo el revés. Ok, ahora aquí a la derecha. Ok, perfecto. Ok. ¿En qué lugar estaré? Creo que voy a ir primero. Ah, esta cosa se va a poner más yuca, considerando que no sé en qué dirección va qué cosa. Ok. Ok. Ok, que le dé a alguien, a Peach. Mis ítems están dándole a alguien, espero. Ay no, eso es trampo. Eso es molesto. Porque no puedes ver por dónde vas. La cámara a veces no sirve para nada, pero no es tan mala. Supongo que... Ah, ¿por qué me pasa esto? Esto. Ok, a la izquierda. A la derecha. Todos siguen mi ruta. ¿Acaso mi ruta es como súper especial? Genial. Que sea la mejor ruta para pasarse esto. Ok, ahí queda. ¿En qué lugar voy? Voy en primero. No, 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 no. Estoy muy atrás. Esto es demasiado malo. Voy. No menos en la tercera. Voy como en cuarto lugar. O sea, no importa. No importa. No importa. Que quede entre los grupitos que pasan. De hecho sería cómico que quedara en cuarto en esta cosa, ¿me entienden? Porque entonces podría volver a ver. O sea, verían como explota a alguien de nuevo. No, 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 no quiero tocar con nadie. Porque sí. Ok, a la derecha. A la derecha hoy sí no me tomaron el pelo. Ok, doki. Uh-huh. A ver si lo voy a llegar. No importa, voy rápido. Llega que llegar. Ok, conseguí un item. Yeah. Ok, voy súper rápido. Sentí que me caía. Oh, 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 oh. Oh, oh. Así que no voy en primero. Así que voy como en cuarto. No. Uh, uh, uh. Uh, uh. Quede en segundo. Oh, 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 oh. Wow. Wow. Ja, ja. Pues, esta cosa es demasiado genial. Eso fue divertido. Fue muy divertido. Su última vuelta. Ok, ¿qué sigue? Voy en primero. Estoy en primero. Wow. Tengo que cuidarme de toddy de la otra cosa. Toddy de... No sé quién sigue. Yo, Luigi, Bowser, Donkey Kong, no sé. Ah, esta pista. No puede ser. Esta pista está llena de... Curvas, yucas. Se siente tan diferente. Se siente hasta más larga la pista. O sea, se ve... Como una pista nueva. Más complicada. Es la misma pista, pero más complicada. Los fantasmas me evitan ver correctamente. De hecho, esta curva se ve más sencilla. Casi me caía de todo. Eso está difícil. Oh, casi me caía. Ok, Yoshi no me va a pasar. Yo soy Mario. Se supone que yo soy el que tengo que caer en primero. O en segundo. Yo voy encima de ti, Yoshi. Eres un caballito de mar. Es un caballo de tierra. Es un caballo de la prehistoria. Por eso es un dinosaurio o algo así. Ok. Ok, esto está mal. ¿Por qué esa cosa va a rebotar? Ok. Me metió. Ok, ¿saben qué? Pueden pasarme. Porque no hay problema. Lo que quiero es no caerme. Se me estarán durmiendo las piernas. Creo que sí. No. Rayos. Hello, babes. Estoy de regreso. Y estoy en último. No creo que estoy en séptimo. Ah, yo voy a decir sexto. Por lo que voy a decir séptimo. Son murciélagos son molestos. ¿Por qué? O sea, no siempre están saliendo. Estoy en séptimo. No se preocupen. Este Yoshi. No, 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 no. No, no, no. Voy en octavo. Ahora sí voy en octavo. Ok, pase lo que pase. What? Bowser ni siquiera. Está tan chiquito ¿Cómo es que va grande ya? Espero haberme tomado varios en curva Porque Aquí está el tercero Aquí está el segundo Aquí está el escuario ¿Dónde está? ¿Dónde está Peach? Igual esta es la última vuelta Así que seguramente ya termino No, no ha terminado Pero Sí, he terminado Bien, no importa que haya en segundo Y es mucho mejor que en la anterior Que en el tercero, creo Y considerando que Peach es la que está en primero esta vez Creo que En la anterior creo que ¿Quién quedó en primero en la anterior, Peach? ¿O Todd? No me acuerdo Igual tal vez sea Peach la que va a tener en primero esta vez Ok, yo voy en primero ahora ¿What? ¿What? Tengo que cuidar de Peach Y el Thor Ok, ahí el dorso